¡Otra! 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 Lo que vamos a hacer ahora, de verdad, yo para mí, con respeto de Kiko que está por aquí, y lo que te estoy mirando, yo quiero que este sea el himno de la Casa Rona de Valencia. ¡Quiero tener el presente! ¡Quiero tener el presente! ¡Quiero tener el presente! ¡Otra! 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 ¡Quiero hablar de la lucha si no estamos preparados! ¡Otra! 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 ¡Otra!